Este reporte llega a ustedes gracias al producto natural Fibracina, que elimina colesterol, azúcares, absorbe y expulsa los excesos de grasas del cuerpo, ayudando a bajar de peso. Fibracina, fabricado por Guardian Drug Company y aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Teléfono en República Dominicana, 809-688-3622 y en Estados Unidos, 732-745-7575. Bueno, nos vamos a Nueva York a las 9 y 15 minutos con el reportero más onomatopéyico que existe en la bolita del mundo. Adelante, Ramón Mercedes. Buen día, buen día, vale, vale un poco, Eury. Es que tú eres bueno. Ramón, saludo, hermano. Cuando tú narras una noticia, uno la vive ahí directamente. No, tranquilo, Eury, pero acá o sea la luz, ¿qué es lo tuyo? Tranquilo, hermano, cuéntame. Adelante, camarada y amigo, dale para adelante. Gracias a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. Las temperaturas promedios estarán por los 55 grados Fahrenheit. El día estará semisoleado. Gran parte del sur de Estados Unidos, donde reciben decenas de miles de dominicanos, enfrentaron a principios de esta semana los embates de tormentas que mató a tres personas, decenas de heridos, dejando cientos de miles de hogares en electricidad y pérdidas materiales calculadas en cientos de millones de dólares. Los estados afectados fueron Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Arkansas y Georgia. Las escuelas públicas de Nueva York decidieron eliminar del calendario escolar el tradicional día festivo de Día de Colón, un movimiento que ha generado una fuerte polémica en la ciudad. El Día de Colón, un festivo a nivel federal en Estados Unidos que se celebra en torno al 12 de octubre, ha sido renombrado en los últimos años en varios estados y ciudades a raíz de la presión de activistas que denuncian los supuestos malos tratos del descubridor y fuerza de los indígenas americanos. Pero el gobernador Cuomo dijo que el Día de Colón se seguirá celebrando el 12 de octubre. La felicidad en casa de pobres dura poco. Los legisladores de Nueva York votaron a favor de una nueva extensión de moratoria de desalojo que protege a millones de niñotinos que no pueden pagar sus rentas residenciales. Venció el pasado primero del mes y fue extendida hasta el próximo 31 de agosto. Pero ¿qué ha pasado? Ya los dominicanos, al igual que de otras etnias, la preocupación ha empezado a invadir desde el pasado miércoles. Luego que la jueza federal del Distrito de Colombia bloqueara la orden nacional que prohibía los desalojos de arrendatarios. Situación que ha dejado a millones de personas frente a la posibilidad de perder sus hogares en todo el territorio estadounidense, entre ellas miles de quisqueñanos. Asimismo, el pasado miércoles, la Junta de Pautas de Alquiler contempla el aumento de la renta estabilizada a un millón cuatrocientos mil inquilinos en la ciudad de Nueva York, entre ellos miles de dominicanos. Y el próximo 23 de junio se determinará si procede o no. El congresista Adrián Espaillat anunció que los restaurantes del Distrito Congresual 13, que se presenta aquí en Nueva York, donde citan cientos de ellos propiedad de los americanos, pueden solicitar ayuda directa a través de fondos de revitalización de restaurantes a partir de esta semana. Pueden registrarse en el portal de solicitud de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos. El fondo tiene veintiocho mil seiscientos millones de dólares y fue creado por el plan de rescate estadounidense, que el mismo Espaillat ayudó a aprobar el mes pasado. La ayuda no tiene que reembolsarse siempre que los fondos se destinen a usos elegibles antes del once de marzo del dos mil veintitrés. Otros negocios que pueden solicitar son los puestos de comida, los camiones de comida, trajetos de comida, catering, bares, salones, tabernas, etcétera, etcétera. El grupo de trabajo Touch Force está haciendo recomendación a las autoridades neoyorquinas para combatir el ruido ensordecedor en los vecindarios dominicanos de Washington Heights, en el Alto Manhattan. Sostiene la aplicación de veintinueve aplicaciones para que se le ejecute en contra de esos motoretes que andan sin móvulas, fuegos artificiales, los altavoces, esos carros sin móvulas. En esas recomendaciones, las autoridades deben poner puntos de inspección en puentes y otros puntos claves para la actividad ilegal de los motocicletes de vehículos como un ofre ruidoso. La contribución de agentes para responder mejor a los problemas de ruido en el área. Hay que recordar que el sistema de emergencia de la ciudad, el 311, recibió casi noventa mil llamadas en el dos mil veinte, desde lo mencionado a sectores quisqueyanos. El reporte indica que en el dos mil veinte, el Alto Manhattan fue el segundo sector de la ciudad con más llamadas en ese sentido. La ciudad de Nueva York, con ocho millones y seiscientos mil habitantes, ya ha vacunado seis millones ochocientos nueve mil quinientos cuarenta y un personas del COVID, informó el alcalde este viernes. Mientras que en los Estados Unidos, con trescientos treinta y un millones de habitantes, se la han aplicado a doscientos cincuenta y un millón novecientos seteintitrés mil setecientos cincuenta y dos personas de acuerdo a los centros para el control de enfermedades. En el territorio estadounidense se reportan treinta y tres millones trescientos sesenta y seis mil ciento noventa y dos contagiados y quinientos noventa y cuatro mil fallecidos. Policiales, los diferentes crímenes siguen siendo un aumento en esta ciudad de Nueva York. Durante el pasado mes de abril, según las propias estadísticas de la policía, ocurrieron seis mil novecientos treinta y dos crímenes en totalidad. Entre ellos, mil seiscientos treinta asaltos graves, cuarenta y cuatro asesinatos. Todo eso fue en abril. Dos mil seiscientos cincuenta y nueve autos mayores, ciento cuarenta y nueve balaceras, ciento de violaciones, ochocientos y quinta y cinco robos a personas y ochocientos cincuenta y cinco robos a propiedades. Muchos de esos delitos se cometieron en el Alto Mojata. Asimismo, funcionarios electos y activistas están presionando a la legislatura estatal de Nueva York para que apruebe la ley de limpieza de récord que borraría automáticamente los antecedentes penales de una persona una vez sea elegida. Se estima que hay dos puntos tres millones de niyotinos con historial de condena. Ryan Linky, de veintitrés años, fue sentenciado entre veinticadena perfecta esta semana por el asesinato contra Evan Graham Berkis en Long Island. El victimario, se conocieron ambos por las redes sociales y el victimario le dio más de ciento cincuenta puñalas. La policía no explica el motivo del crimen, pero el fiscal dijo que ya no representa peligro para la sociedad. Un hombre de treinta años le fue encima a un guardia de seguridad con un largo cuchillo frente a la tienda Mencis en la avenida Metropólica, en el Bronx. El huachime le dijo en varias razones, alto, alto, pero el hombre continuó con el cuchillo y en eso, Pitán, 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 con varios promazos. Sí, Ramón, bien. Sí, se le dio un cuchillo para el hospital. Y por último. Por último, ajá. Por último, Pitán, 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 una valesera se originó la noche de esta, fue en la avenida gubernia en el Bronx, dejando como salvo un hombre muerto y una mujer herida. En el área reciben decenas de familias estadounidenses. Regresamos. Gracias, hermano, gracias, Ramón Mercedes. Desde Nueva York. Gracias, hermano. Bueno, seguimos aquí, nueve veintitrés minutos, tenemos un...